¡Viene, viene! ¡Viene, viene! Yo le digo que baile hasta que se canse A usted también yo le digo que baile hasta que se canse Pues cuando venga la muerte, compadre, no hay quien la aguante ¡Ante de morir! ¡Yo quiero huarachar! ¡Ante de morir! ¡Yo quiero huarachar! ¡A gozar! ¡A gozar! La piccola falce de sabbia grigia de Siboney Es el lugar predileto por santiagheri y turistas Que desideran trascorre una tranquila jornada de mar No es de cierto paragonable a las más notas de la isla caraibica Tuttavia es el lugar más accesible para los que quieran fugir de la calura de Santiago Durante las horas centrales de la jornada ¡Yo quiero huarachar! ¡Ante de morir! ¡Yo quiero huarachar! Escúcheme bien, compadre, lo que yo le estoy cantando Escúcheme bien, compadre, lo que yo le estoy cantando Lo desperdicia su tiempo y disfruta Como el que estoy disfrutando antes de morir ¡Yo quiero huarachar! ¡Yo quiero gozar! La spiaggia es un continuo via-vai de venditori de cualquier tipo de mercancía Suvenir, dulces, noccioline, pizzette, pollo frito con riso, pesce apenas pescado y via dicendo ¡Yo quiero huarachar! ¡Yo quiero huarachar! ¡Yo quiero huarachar! ¡Yo quiero huarachar! No te puedo comprender Corazón rojo No te puedo comprender Y ellas tampoco Yo no me puedo explicar Cómo las puedes amar Tranquilamente Yo no puedo comprender Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Uno es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciar Y ahora puede usted saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Dos mujeres a la vez Y no estar loco No te puedo comprender No te puedo comprender Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco Merezco una explicación Porque es imposible Porque es imposible Seguir con las dos Aquí va mi explicación Pues me llaman sin razón Corazón loco Uno es el amor sagrado Uno es el amor sagrado Compañera de mi vida Esposa y madre a la vez La otra es el amor prohibido Complemento de mis ansias Y a quien no renunciaré Y ahora puede usted Y ahora puede usted saber Cómo se pueden querer Dos mujeres a la vez Y no estar loco Y no estar loco Y no estar loco Yo soy un ragazzo Molto sincero Y soy de corazón Pero no te digo buena suerte No te digo buena suerte No te digo buena suerte Gracias por ver el video. 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 Gracias. La estrella es la piazza più vicina all'abitato di Santiago. Es una minuscola e poco frequentata baia ai piedi del Castillo del Morro, non lontano dall'aeroporto cittadino. Yo quiero en el surco sembrador, siembra sembrador, siembra sembrador, dueño de este sol. Siembra sembrador, siembra sembrador, siembra sembrador, dueño de este sol.